Terminamos semana, y no te parece fascinante, esta semana hemos estado caminando con Jesús, siguiendo sus pasos, asombrándonos de todas sus enseñanzas, de sus gestos maravillosos, de cómo en la iglesia encontramos vivo a Jesús, que continúa su palabra, que continúa sus gestos. Como dice el Papa San León, los gestos de Jesús en la iglesia se convierten en sacramento. Del Evangelio de San Marcos, capítulo segundo, versículos 13 a 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, Muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que los seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No necesitan, médico, los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos nosotros tal vez hemos escuchado una sinfonía, ¿verdad? Y en la sinfonía sabemos que hay diferentes etapas, ¿no? Primer movimiento, segundo movimiento, tercero, tal vez cuarto. Casi siempre son de tres movimientos. Que tocan diferentes estados de ánimo. Casi siempre comienzan un poco lento, pero luego va tomando vibración. Pues el Evangelio es algo similar. Es como una sinfonía. Y fíjate la sinfonía hermosa de hoy. ¿Cuál es? Comienza por darse como una nota certera, pero suave, como cuando el piano empieza a tocar una o dos teclas solamente. Y es el llamado a Mateo. Jesús pasa, ve a Mateo y le dice, ven y sígame. Y Mateo deja todo y sigue a Jesús. Pero luego viene como cuando el piano o la orquesta desplega todos los instrumentos. Es cuando Jesús va y come con publicanos y pecadores. O sea, amplía su rol de comunicación, de estar con nosotros. Es su encarnación. Que no solamente ha venido para uno u otro, sino para todos. Y nos envía a buscar a todos. Es la gran enseñanza. Está con publicanos y pecadores. Y dice algo maravilloso. Es que yo no vine solo a buscar los sanos, sino también a los pecadores. Vine a buscarlos a todos. Eso lo comprendió muy bien Mateo. Mateo fue llamado él, pero él entendió esta enseñanza. Que si era llamado, era llamado para dar el Evangelio a todos. Y por eso él escribe el bello Evangelio, el Evangelio de San Mateo. Que se hace entonces ya luz y palabra universal. Por eso, Señor, hoy nosotros queremos agradecerte, porque como a San Mateo, nos has llamado con nombre propio, desde nuestro bautismo. Pero nos has llamado para que como tú, compartamos con todos, con pecadores, con publicanos. No solamente con aquel que me cae bien, o que me hace mucho bien, o que es que es maravilloso, es que como que dimana virtud y santidad. Sí, con él debo estar. Pero también tengo que estar con este otro, que tal vez me repugna, que tal vez no me atrae muchísimo, por su personalidad, por sus defectos tan visibles, por sus vicios tan notorios. Señor, que yo aprenda de ti a tener un corazón de acogida universal, de no discriminar, sino de amar con tu corazón. Por eso, Señor, que yo aprenda de tu corazón a palpitar de amor con todos, para ir a todos con todo tu Evangelio. que nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.